El Nissan Serena aumenta las distancias entre los pasajeros para acortar las distancias entre las personas. Con el Nissan Serena, incluso los sueños quedan más cerca. Un coche así por 2.165.000 pesetas, ¿no te parece un sueño? Nissan Serena corre nuevos tiempos. Nissan, solo hay un camino, ser los mejores.